Hoy te busqué, amor, te busqué, soy feliz, mi amor Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero Te amo, hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Te entrego mi amor Porque yo te quiero Como no me dejes, quédate a mi lado Te entrego mi amor Porque yo te quiero Eres como un ángel, tú estás diciendo Eres una estrella que en mi vida ha llegado Diciendo que pasa, lo sé, lo que yo hago Eres Eres una estrella que en mi vida ha llegado Como no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel, tú estás diciendo Te entrego mi amor, porque yo te quiero Como no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más lejos, tú estás diciendo Te entrego mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel, tú estás diciendo Eres una estrella que en mi vida ha llegado Diciendo que pasa, lo sé, lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, tú no me dejes, quédate a mi lado Eres